El plan de Buenos Aires Le Corbusier viene a Buenos Aires con muchísima expectativa porque él venía, diríamos, de estar en Europa en una lucha. Este plan de Buenos Aires tiene su origen en una de las conferencias que hace Le Corbusier. Él dice, frente a Nueva York, que es la luz de Estados Unidos, en el sur, Buenos Aires. Y cuando trata de dar una solución para la ciudad, yo creo que además hace el dibujo más, podríamos decir, poético de todos. Realmente trata de avanzar para que se concrete una propuesta formal para encarar el plan de Buenos Aires. Elabora un plan para Buenos Aires. Él diagnostica que Buenos Aires está enferma. Para devolver la salud a la ciudad, es necesario conquistar para el ciudadano el verde de la pampa que duerme bajo el cemento. Que del libro que Le Corbusier había indicado, realizó Ferrari con Kurchan en Buenos Aires, y que es este.